Estábamos en Huesca con motivo del primer congreso hecho en los Pirineos. Hubo muestra, talleres, degustaciones y muy buen producto. Decidimos aprovechar y dar un paseo por la ciudad para conocer un poco su gastronomía. Lamentablemente era lunes y ya sabéis que es descanso semanal, así que nos perdimos algunos de los locales más emblemáticos, en especial la heladería El Arte, de la que habíamos oído mucho hablar. Una pena. En todo caso el paseo fue interesante. Queríamos probar las chiretas, ese embutido de tripa de cordero relleno de arroz con casquería. Preguntamos y nos recomendaron el restaurante Bar Erbil y no decepcionó. El local tiene una terraza grande y dentro dos espacios, una barra rodeada de mesas y un comedor. Nos acomodamos junto a la barra y pedimos las chiretas acompañadas de un par de cañas. Son fuertes, sabrosas, crujientes, se nota el arroz, que le da un toque especial que recuerda a la morcilla de arroz a la plancha. ¡Un descubrimiento interesante! Por todo pagamos 7 euros. Igual que en Zaragoza, la zona de bares de tapeo en Huesca se conoce como el tubo. Hay mucho donde elegir en apenas unos metros. La gente del congreso nos había recomendado el Juli, justo enfrente del Erbil, pero los lunes cierra, así que nos pasamos por el Duquesa. Es un pequeño local con la barra frente a la puerta, con mesas alrededor y fuera una terraza con bastante sitio. Nos ofrecieron chiretas, pero preferimos no repetir. Ana se pidió una croqueta y yo me animé con una anchoa, una vez más para acompañar un par de cañas. Fueron muy amables y nos recomendaron la mejor mesa para hacer fotos, dado que se podía hacer una muy curiosa desde fuera, y evidentemente es lo que hicimos. Por las dos cañas y las dos tapas pagamos 5,40. De allí a Almibar, en Coso Alto, un histórico fundado en 1917. Se accede bajando unas escaleras a un espacio estrecho, que es casi todo barra, pero tienen un comedor en la planta superior. También tienen una buena terraza en el exterior. Trato cercano y amable, mucha variedad de tapas donde predominan los fritos. Según nos comentaron, van cambiando las tapas a lo largo del día. Nos pedimos una empanadilla y una versión de croqueta, original y de sabores intensos. ¡Gracias! 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 Por todo pagamos 4,90. A pocos metros de allí está la famosa pastelería Ascaso, popular por su pastel ruso. Con más de 125 años de historia, tienen sucursales en Zaragoza y Madrid. Es sólo para llevar, así que decidimos dejarlo para otra ocasión. Pero era hora de dulce, así que nos dimos un paseo hasta otra pastelería muy conocida, la Tolosana. Son famosas sus trenzas de Almudébar, donde tienen el obrador. Además, tienen dos locales en Zaragoza. En Huesca tienen un local pequeño, con mesas en la entrada y un gran mostrador al fondo con pasteles y bollería de todo tipo. Además de la trenza, pedimos un croissant, un café y un té. Si os gusta lo dulce, tenéis que probar la trenza. Tiene un exterior crujiente y es cremosa por dentro, con sabor intenso a frutos secos tostados y mantequilla. ¡Una bomba! Por todo pagamos 6-10. Rematamos el paseo en la pastelería Vilas, una pequeña confitería con un mostrador repleto de dulces y al fondo, una pequeña barra con taburetes donde disfrutarlos. Nos habían recomendado sus castañas confitadas, pero venían en paquetes de 6 y queríamos probar algo allí mismo. Tras darle muchas vueltas, nos decidimos por una tarta Loreto. Se podría definir como una barrita energética a la antigua. Dulce, espesa, con mucho fruto seco. Ideal para golosos. Por las dos infusiones y el dulce pagamos 5-45. Nos queda pendiente el arte y también hay ganas del tatao bistro, que nos recomendaron encarecidamente. Lamentablemente estaba con reformas por cambio de ubicación, así que habrá que volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!